hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo donde vamos a hablar un poco de las últimas actualizaciones que hemos tenido desde llena tus bolsillos negocios que hemos retirado por aunque han dejado de funcionar se hayan convertido en scam negocios que ya no sirven o que desde aquí directamente no recomendamos registrarse ni estar gastando tiempo en ellos y las nuevas incorporaciones nuevos negocios que hemos añadido nuevas recomendaciones que empezamos a trabajar y que desde aquí dejamos nuestra recomendación para que vosotros conozcáis la página entréis o registréis empecéis a generar ingresos y podéis retirar vuestros beneficios y vamos a comenzar con la parte un poco negativa que es los negocios que esté que en esta última tanda hemos tenido que retirar por un motivo en concreto y un motivo que uno de estos dos negocios los dos son negocios de rublos el primero de ellos es ser books es una página de rublos donde ya habíamos retirado en una o dos o tres ocasiones una o dos o tres y la página de repente no me dejaba entrar con mi cuenta me decía que no existía que estén correcto no dejaba ni rosetear la contraseña nada decidí volver a registrarme con los mismos datos me dejó y durante unos días pude trabajar de negocio cuando de repente volvió a suceder lo mismo es decir no me reconocía la cuenta no me reconocía al usuario contraseña nada y no pude entrar así que decidí que bueno con dos veces que me ha sucedido ya tengo suficiente información como para dejar de trabajar este negocio tener cuidado porque esto os puede suceder igual a vosotros y si estáis trabajando el servo y tenéis para retirar hacedlo ya y por lo menos no perdéis nada porque puede sucederos en cualquier momento lo que me ha sucedido a mí con argonclick que son dos páginas muy parecidas no sé si serán del mismo administrador pero la interfaz la forma de donde se encontraba cada apartado eran exactamente iguales un clon una de otro misión es encalcado el diseño de una y de la otra pues sucedió exactamente lo mismo y además sucedió al a la vez es decir con lo cual hicimos lo mismo proceso que con ser books nos volvió a suceder lo mismo y ya hemos decidido no trabajar más esta página y hemos decidido dejarte recomendarla lo mismo que en ser books y estáis trabajando y tenéis dinero dentro de vuestra cuenta retirarlo ya no perderlo y pasaros a otros negocios de rublos que hay bastantes donde generar ingresos y que están funcionando bueno hemos terminado este apartado porque hemos tenido sólo dos negocios por suerte y vamos a las páginas que estamos recomendando desde este momento por paint aplicación de encuestas también podemos utilizarla a través de nuestro ordenador y como he dicho en móviles android o ios tenemos encuestas remuneradas que podemos conseguir puntos que nos pueden dar ingresos que podemos retirar pues pues por dar nuestra opinión es decir una encuesta que dure unos 5 de 5 a 20 minutos está en ese rango lo que suelen durar las encuestas y nosotros ganamos una cantidad que suele ser mayor que otro tipo de negocios pulpe y es una página que es un negocio que he visto potencia además al tener aplicación podemos irnos fuera de casa y si ya una encuesta la hacemos y seguimos ganando dinero sin necesidad de estar conectados dentro de casa seguimos con coin pot que por nombre se parece muchísimo a la coin pot que tuvimos hace unos años que dejó de funcionar se fue de buenas formas es decir avisando y dando opción a retirar todo a otras plataformas pero esta página es una faucet donde nosotros podemos obtener ingresos con diferentes tareas si veis aquí tenemos coin pot y tenemos las secciones de faucet claim daily bonus ptc surf y surf link que son acortadores de tráfico tenéis buena gran cantidad de anuncios de un multiplicador nivel de nuestra cuenta con lo cual es muy muy buena página para ganar que torneas hemos retirado en dos ocasiones ya en esta página lo cual la hace de total confianza seguimos con pancake swap es una faucet que pertenece a los administradores de free cryptos donde nosotros podemos ganar pancake swap es decir una cripto moneda que está bastante bien que es muy interesante y que al ser de los administradores como he dicho free cryptos da mucha confianza porque prácticamente todos los negocios que hemos trabajado de ellos hemos recibido pagos sin ningún tipo de problemas son páginas que cumplen funcionan bien son sencillas y muy rápidas de trabajar y aquí lo tenéis simplemente es dar hacia el botón de girar y no ya habremos obtenido ingresos aquí así que es tan sencillo como eso tenemos free rolls así que podemos multiplicar por 5 o 6 cada reclamo sin esperar los 60 minutos seguimos con free matic el privado que es una que hemos visto pancake swap pues hemos visto que es igual que ésta es decir los administradores lo único que desde aquí lo que ganamos es polígon la cripto unidad polígon de aquí ya hemos retirado recientemente un pago de 384 polígon lo cual hace que la página gane muchos enteros siga siendo una una referencia dentro de free criptos todos estos negocios con lo cual seguimos adelante seguiremos incorporando nuevas páginas que vayan saliendo de estos administradores porque son lugares muy seguros donde generar ingresos y como veis es igual que la de pancake swap y simplemente damos aquí a girar alguien nos da un resultado y hemos ganado esa cantidad de matic y lo mismo free rolls giros gratuitos sin espera de 60 minutos y acabamos con job job y job es otra página de encuestas que puede ser utilizada desde la web o desde la app de nuestro android o nuestro ios es una ganamos puntos y es otra página otro lugar de para ganar dinero con encuestas que recomendamos siempre es aconsejo para empezar las encuestas porque nos llevan una cantidad de tiempo la comparamos con ganancias y nos sale a cuenta más al principio este tipo de negocios que por ejemplo una página ptc aunque también siguen siendo una buena opción para ganar dinero si nos vamos aquí a yo estamos aquí conseguimos puntos tenemos pues aquí una barra de progreso ya mismo tendría unos 625 puntos las encuestas que tenemos suelen ser las que vamos a poder completar sin ningún tipo de expulsión y cosas que nos suelen pasar con otro tipo de encuestas al menos es bastante fiable a la hora de recibir una encuesta y recibir y poder completarlo y como veis vamos a poder retirar o bien a amazon oa nuestra cuenta bancaria lo cual es una opción muy interesante como veis este es el resumen que tenemos de negocios online donde nosotros podemos ganar dinero que hemos empezado a recomendar son negocios que hemos visto potencial y hemos les hemos visto una opción de recomendación muy alta para todo el que quiera generar ingresos y las negocios que hemos decidido retirar por los motivos como se explica anteriormente espero que es toda esta información les haya ayudado y servido nos vamos viendo llena tus bolsillos puntocom mi web entrar tenéis información como está actualizada guías nuevas páginas programas de pago un buscador online para tu país pinchas en la bandera de tu país y tienes acceso a todas las páginas en las que vas a poder registrarte sin ningún tipo de limitación y suscríbete al canal de youtube para tener acceso a todo el contenido y darle a la campana para que te avise en el momento que publiquemos nuevos vídeos nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos en más vídeos como este adiós